¿Ya estamos? Ustedes dicen, entonces ya. ¿Vale? ¿Cuándo juegas? Va. Pues ya, digo, es normal así empezar, nada más, como si nada. Bienvenidos. Necesitas un intro. No, es que sí, como que la gente no se lo espera y ya. Ya empezamos en corto a hablar de las cosas. Pues bienvenidos, este es otro episodio de El Rincón Guarro, con, pues, muchos temas por demás. ¿Me vas a decir cómo te llamas? Sí, pues, apenas voy para allá, tranquilo. Yo soy Luis el que dibuja. Hoy, este, como va a ser la costumbre, porque todavía no puede ser costumbre, porque apenas va una vez. Pero doy inicio con una. Con una cheve. Con una cheve. No, la vez pasada no fue una cheve. Alguna bebida alcohólica. Sí, pero. Entre semana te pregunté que si, que qué habías tomado, a qué, no sé qué, y tú viste, no, ya te dije que yo no tomo cerveza, y estás tomando cerveza. Pero es que este es una pinche, o sea, mira, ni siquiera es como cerveza, ¿no? Es sol, no es cerveza. Porque es con clamato. Ah, ok. No es con, no. No. Excelente. Y es una, o sea, no, no. Estamos divagando. ¿Tú quién eres? Paco, soy Paco. Del Ángel. Del Ángel. Es que es bien difícil seguir tu nombre, porque tú eres Luis el que dibuja, y yo no sé qué decir. Es que fueron años buscando. Paco, el de, el de Tess humilde. El de Tess humilde, porque tiene que saber usted que nos escucha que batallamos hoy para iluminar. Para iluminarme, sí. Pero bueno, hoy, entre muchos temas que queríamos platicarles, hay uno que, mira, no es que, no es que sea nuevo, porque es de estos días, pero lo importante es que tanto nos sorprendió. Ajá. Porque va a sonar extraño, va a sonar extraño que nos escuchen hablar de estos, tanto del artista de la que vamos a hablar, como del programa del que vamos a hablar. Ok. Porque, pero creo que es una noticia, y, y de verdad es importante, porque, mira, la artista es Yuridia. Hermosa, hermosa, divina. ¿Tú crees si, si te? No. No, no, si te, si está guapa. Está guapa, está guapa, sí. Pero no es así como que super mames su música o algo. No, pero tiene un pinche bozarrón. Digo, a mí nunca me. Sí. Es de esas, de esos cantantes. Repite mucho sus canciones. A veces siento que estoy escuchando la misma canción. Había una que, la única que yo sé que es de ella, es la de, ¿cómo se llamó? La de los amigos, ¿no es de ella? Esa, los amigos no. No, pero tiene otras antes, güey. Tiene otras antes. Amigos no, pero no, no, no sé otras. Que los amigos no se besan en la boca. Sí, pero, o sea, pero sé que esa es de ella. O sea. Hay otras de ellas. Pero normalmente ella hace covers, ¿no? Es su. Empezó en la academia, tenemos que recordar, y después hizo algunos covers. Bueno, esa pinche academia fue la que, la única que acaso yo vi. Yo no la vi, pero si te fijas las únicas, es de las pocas que han realmente resaltado la academia y que han tenido una carrera. O sea, que vas a decir que de ahí sí salieron unos artistas. No, de hecho, lo que iba a decir es de que los que realmente han tenido una carrera fructífera después de la academia son los que han mandado a la verga a TV Azteca, güey. Ella fue una que mandó a la verga a TV Azteca y tuvo una buena carrera. Sí, y Carlos Rivera también, pues no sé si mandó a la verga a TV Azteca, pero hizo su carrera en un rumbo diferente. Y se fue a Europa. A ser el Rey León y la Madre, güey. Y la chingada. Digo, les fue bien. Hashtag racismo. Pero me refiero, me refiero a que fue la, fue la primera academia o no? No, ni de pedo, fue como la tercera, cuarta. No, fue la primera. No. Ay, Uribe ya no fue la primera. No, fue la tercera. Que yo sepa, sí, fue la primera. Bueno, quién sabe. Pero, bueno, hay puntos. La primera fue Miriam, güey, una cosa. Yo la primera sí la vi, estaba en la primaria. Sí, sí, es cierto. Ah, bueno, yo pensaba que era esa la que vimos, que la pinche, bueno, total. No, 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 a lo que vamos a durar, pues eso dura mucho. Ajá, el punto es que hace unos días nos enteramos que resulta que Yuridia se despedía de la música. Y pues digo, a mí honestamente me vale madre porque no soy un seguidor de ella. Inmediatamente cuando me dijeron eso, yo pensé en Pablo, porque Pablo es súper mamá Yuridia. Un compañero, pero ex compañero, ya hay que decirlo. Amigo. Pero amigo, un amigo, un amigo. Pero lo que me llamó la atención fue que, pues las razones, o sea, pues como dices que se retira la música, pues me vale madre. Dime las razones, dime las razones. Las razones fue que la morra, pues entró como que en una depresión esto después de que tuvo un incidente con una periodista o una reportera de TV Azteca, que la morra la estaba siguiendo para dar una entrevista y Yuridia, pues técnicamente no quería hablar. Digo, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que pasó. Lo que me llamó mucho la atención, güey, fue lo siguiente. O sea, se despide de la música, pues no hay pedo. No soy fan y me gusta lo que hace. Pero me llamó la atención cuando vi que le empezaban a tirar. Me salió un video y yo por ahí en Facebook y era de ventaneando, que tenía años sin ver ventaneando, o sea, nunca, no, no era algo. Y le puse play de pura chingadera y empiezo a ver cómo hablan. Primero ella, donde veo el video donde ella está diciendo por qué se retira de la música que dice que, ahí ya me llamó más la atención, que tenía ciertas condiciones mentales. Ella explica en el video que tiene... Fobia social. Fobia social, que es un tipo de ansiedad. Que de verdad, pues digo, yo supongo que sí debe ser algo muy, muy real. O sea, sí debe haber personas que tienen este trastorno o esta condición. Y ella decía que le lamentaba mucho lo que había pasado este incidente con TV Azteca y que pues ella prefería retirarse y que estaba pasando. Aparte, que decía que estaba pasando por un momento difícil, se le veía pasar por un momento difícil. Sí, sí se veía como se la estaba llevando la chingada. Resumirlo así en súper putiza. Yuridia llega al aeropuerto, a la ciudad de Mérida, si mal no recuerdo. Hay fans y reporteros esperando. Y con razón yo la vi tomar esa foto, güey. Muy a huevo, pero sí. Y hay fans y hay reporteros. Esperándola, uno de esos reporteros es una de Ventaneando, que la sigue... La va correteando, ¿no? La va correteando muy insistentemente y ella solo quiere irse a su camioneta en putiza y ya. Y obviamente la nota fue, Yuridia una vez más es mamona porque no se quiere tener a hablar con los periodistas y de aquí comen y la madre. Y ella dice, ¿sabes qué? Lo que me llamó la atención es que ella expone. Y ya no quiero estar aquí. Ella expone tener un pedo o una condición que se llama fobia social, lo cual le dificulta mucho socializar, obviamente. Pero me llamó la atención la reacción de esta gente de TV Azteca o los del programa Ventaneando porque se lanzaron a decirle un sinfín de cosas. Ahora, digo, a mí, pues me puede valer madre lo que le dicen. Entre muchas cosas le decían que pobrecita, que la música no era para ella, que no debería dedicarse a la cantada. Una de las cosas que dijeron es una cantaleta de siempre, güey, que es de que si son artistas se deben a su público y por lo tanto deben de tolerar ser acosados por periodistas de Ventaneando en espacios públicos. Tal cual, así lo dijeron. Güey, yo al Chile creo que sí tiene su derecho de mandarlos a la verga. O sea... Sí, yo también. Es que aquí en México tenemos una cultura, y siempre ha sido así, en donde pensamos que el trabajo de un cantante no es nada más cantar, el trabajo de un cantante es compartir de su vida privada, aguantar acosos de reporteros en aeropuertos. Para empezar, ¿cómo saben los reporteros a qué hora va a llegar Yuridia al aeropuerto? Ah, pues supongo que... Es una invasión de privacidad bien cabrón. No, 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 pero yo creo que esta gente está haciendo guardia ahí, güey. Todo el día, a ver quién llega. Sí, yo digo que a ver quién llega. Porque luego llegó Armando Manzanero y... Eso estuvo con madre porque llegó Armandito Manzanero, llega, y pues como que él, pues como si nada, ¿no? Nadie lo pelaba ni nada, y como que ya... Y luego llegaron, y en lugar de preguntarle sobre qué andaba haciendo allí, le preguntan, oye, ¿qué opina de que Yuridia es bien mamona? Y nos mandó a la verga todo. Y él dice, no, pues este, yo no soy así. Pero... Dijo, es que es muy joven, le llegó muy fácil. Es muy joven, Armandito, que ya muy a huevo y habla, yo no le entendía lo que decía. Pero, güey, aquí lo que voy es, ¿qué cabrón está esta especie de bullying que se genera? Porque, güey, tienes una morra que abiertamente te está diciendo, güey, tengo un pedo mental, o sea, que puede ser depresión y puede ser... Que igual son excusas, puede ser. Puede ser, güey, pero luego la ves y dices, sí, esta morra sí se ve, tocado. Puede serle dado, güey, también. No, o sea, sí se ve que trae algún pedo o algo. A lo que voy es, ah, te enteras que pasa, o que está pasando una situación y la chingas más. ¡Órale! Es que tenemos que entender que ese es el trabajo de ventaneando, güey, de ahí comen. Entonces, van a defender a capa y espada todo lo que hacen. Y así es como funciona la industria en México y ha funcionado mucho tiempo, pero no quiere decir que esté bien, güey. Porque independientemente de que a lo mejor Yuridia sea medio sangrona o que a lo mejor Yuridia está mamando, está echando mentiras, está justificando lo que quieras, debería de ser el derecho de un artista tener privacidad, decir no hablar de cosas. Y si un artista dice, sabes que no quiero hablar ahorita, no tienes por qué ir siguiéndolo durante todo el trayecto. Pero pensamos que está bien y pensamos que así debe ser porque sentimos que nos deben algo, pero realmente Yuridia le debe a las personas que compraron un boleto, les debe un buen espectáculo y ya es todo lo que les debe realmente. Y a lo mejor sí, lo óptimo sería que fueras agradable con tus fans que te encuentras y demás, pero no siempre se puede. Pero agradable, digo, yo hasta, mira, inclusive aquí cuando la, porque vino aquí a Matamoros y la morra pues se ha portado, se ha portado bien a lo que yo veía con sus fans y con la gente. No, 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 me refiero a que cuando la ves que le habla gente o algo, la morra muy amable y todo, pero el tema aquí es que obviamente también ellos ya se la saben, güey, o sea, esta pinche gente viene a chingar, güey, viene a buscar la pinche nota, viene a ver qué chingados pasa para dar de qué hablar. Pero a lo que voy, lo que me hace mucho ruido es que esta tendencia de, ah, la morra dice que está, que tiene pedos, pues vamos a chingarla más, pobrecita. Ahí no aplica la empatía. No, güey, no, y es que no existe ya en internet ese pedo, güey. Pero está hablando que no es internet, güey, es ventaneando y ventaneando operado de esa manera desde hace muchísisísimo. Sí, y fíjate que extrañamente ese pinche programa se, se, de repente se encuentra en polémicas que esas sí me valen madre. Por ejemplo, yo la última que había visto, cuando fue que Bisoño dijo que, que la pinche, que iba en, iba en coche y decía que la, que deberían de atropellar a todos los de las bicis, una onda, sí, dijo el vato. Y, güey, ahí lo entiendes porque lo dijo con sarcasmo y lo dijo como una especie de chiste. Acá este pedo lo están diciendo en serio, están diciendo que la morra no vale madre, que la morra, que no se dedique a eso, que pobrecita, que se atienda y no sé qué. Pero, pues, bueno. Básicamente dicen, ella no disfruta cantar porque si disfrutara cantar, le pesa cantar. Ah, dijo, güey, el vato textual dijo que le pesaba cantar. Y, bueno, dices, me llama la atención porque esta semana sucede eso y precisamente hace un rato me entero que pasó lo del güey este Ed Maverick, güey. Ed Maverick es un pinche morro que tiene un año o dos años cantando. Digo, ha de tener más, pero que se hizo famoso tendrá un año, fíjate, porque hace rato te mostraba su show de hace un año y un show actual y dices, no mames, güey, ¿cómo? Pero eso es el internet. Es un morrillo que se hizo famoso porque, fíjate, a lo que llega ahora el internet. El Justin Bieber mexicano. Pues casi, casi, güey. Pero ¿sabes cómo se hizo famoso? Lo que pasa es que ya ves que de repente se ponen de moda estos pinches videos en internet que es una canción y tiene una imagen hasta de Homero Simpson. No sé si los han visto. Y les ponen la letra. Ajá. Empieza la canción y está la letra escrita. Ajá. Y entonces lo suben a redes y a YouTube y la chingada y la raza lo empieza a compartir porque pues te llega la canción o algo. Bueno, este morro así se empezó a hacer famoso. Sus canciones se empezaron a pegar, la gente se las empezó a aprender y de repente se hizo un pinche hit del güey. O sea, se hizo... Y pasa... Y como todos los hits, especialmente de una racita tan joven como él, pues va a tener muchos detractores porque el instinto es... Cuando alguien es tan famoso, especialmente en ese demográfico, el instinto es tirarle caca como Justin Bieber, como la saga de Crepúsculo, como... Ah, sí. Porque obviamente cuando se abre, como dices, un artista nuevo así, se abre un campo para la gente que lo va a seguir y... O sea, yo lo veo así, se pone de moda tanto seguirlo como odiarlo. Ajá. Y ahí es definitivo. Son dos caras de la misma moneda, güey, porque son... Puede que sean igual de borregos los que lo aman como los que lo odian, güey. Incluso los que lo odian más porque los que lo aman lo amaron por motivos... Pues más justificables porque es su música. Pero lo que voy... Después, güey, sale este morro, tiene éxito y la chingada le va muy bien, anda por todos los pinches lados tocando y se empieza a hacer el mame este de que a muchos les caga Ed Maverick y empiezan a sacar estos hashtags y este pedo de que chingue su madre Ed Maverick y están jodid, jodid, jodid y al principio el vato lo toma como que ah, no hay pedo. Luego empieza a hacer tanta la presión, tanta, 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 tanta que el vato ya hace unos días sube una... una en Twitter, o sea, un tuit donde decía eh, güey, pues ya, no, o sea, como que... No mames, o sea, ya se están volando la barda como que es demasiado y esto no está tan chido. Ya, güey, este pendejo. Güey, literal. El pedo es que ahorita... Es de referencia súper vieja, güey, que acabo de sacar, güey. Sí, güey, o sea, pero el pedo aquí es que el vato, güey, ya anoche dio un show. De hecho, de hecho, ese vato el lunes va a estar en McAllen. No, vamos a ver. Pero ayer dio un show en Nueva York y el vato de entrada apareció con una... un cubrebocas, güey. Digo, fue extraño, yo había visto varios shows de él y no salía así. Pero de repente truena, güey. Y el vato empieza a llorar. Y el vato dice, ¿sabes qué? Me siento de la verga, estoy en un momento culero de mi vida. De verdad, yo ni quisiera estar aquí. O sea, ya no me gusta este pedo. Digo, no se merecen tener un pendejo llorando en lugar de estar cantando. Güey, qué cabrón, porque en verdad te das cuenta. Yo le diría, estoy de acuerdo, regrésame mi dinero. Pero... No vine a verte cantando a ayudar. Puede ser, güey, pero a lo que voy es, qué cabrón, güey, porque de repente se nos olvida, güey, pero hay raza que se mata por este tipo de cosas, güey. Sí, sí creo que son dos casos opuestos, diferentes, güey, en este sentido. Este vato se hizo famoso gracias al alcance de las redes sociales, güey, y también las redes sociales le están ocasionando, pues, mucho pesar, por así decirlo. Debe ser difícil, no tengo idea de qué se siente, debe ser difícil, pero él tiene la opción de no leer los tweets o no leer los hashtags o no leer el bullying. El asunto con Yuri es diferente porque viene por parte de una televisora, una de las más importantes de México, y le están básicamente acosando en su vida privada y habla de una cultura que tenemos en donde no creemos que los artistas merecen privacidad. Ambos casos, luego por eso tienes a Bjork madreando gente en el aeropuerto, a la Britney Spears rapándose. Rapando. Eh, güey, esa es otra pinche loca, güey. No, pero loca, güey, gracias al pinche... Bueno, eran bien chingos pedos, güey. No, sí, pero eran bien culeros con ella los dedos, güey. ella no hubo... Le preguntaban que si había cogido con el Justin Timberlake y ella decía que no, güey. Y luego el Justin Timberlake se le iba diciendo, pues sí. Pues, ¿por qué chingos tendría que decir? Pero dijo que sí, porque el vato ya estaba como que haciendo su marca como que ya era un artista. Vi que en la academia salió una morra y esto es una pinche... Un punto de aparte... ¿Quién ve la academia? No, yo... Porque vi la en... Salió en internet, no en la tele, no lo vi en la tele. Y la morra dice, empieza a hablar de que no, yo, este... Siempre he pensado que el sexo, o sea, es hasta el matrimonio. O sea, pero yo digo, ¿en qué puto momento? Eso es tema, güey. El peor es que ella vive en los noventas. No, pero... En ese entonces, güey, en los noventas, para Britney Spears, güey, cuando se supo que ya le había entregado la flora a Justin Timberlake, güey, fue un pedo, güey, fue un pedo, güey. Porque estaba mal visto. Sí, güey, porque ella era virginal, era un ejemplo para las jovencitas. Y luego se la entregó a él, pero se la entregó también a este vato, al que, el bailarín que... a Kevin Feder. Ajá, no. Güey, pero lo interesante de eso, no, No, esa fue Cristina Aguilera, ¿no? También Britney Spears. También Britney. Oye, ese Fred, para ser tan rockero, le gustaba el pop. Sí, que no, güey. Le gustaba el pop, cabrón. Pero lo que voy a decir es que, por ejemplo, a Britney Spears, los medios ocasionaron su punto de quiebre y luego ya los medios también eran así como que, ay, ¿esa muchacha qué le pasa? ¿Por qué está tan loca? Pues si es que ya no la veías como la morra guapa, la morra bonita, la morra cute. Ya la veías rapada, güey, o sea, y ya la morra daba miedo al chile, o sea, y esa vez que cuando salió rapada y le dio un putazo a una camioneta, ¿no? Con un paraguas. Sí, con un pinche paraguas, o sea, la morra tronó, güey, y esta, o sea, es lo que pasa con esa raza. Digo, en el mejor de los casos te va como Britney, te rapas y andas dando vergazos a donde sea, pero te va mal y te matas, güey. Porque todavía cuando son personas como New York, como Ninel Conde, o que dices, bueno, esas personas sí viven de la nota, güey, o sea, sí viven de la nota ellas sí ocupan de eso, pero cuando tienes un artista que está intentando hacer como que un trabajo en esto, está intentando cantar, hacer películas, lo que quieras, güey, ahí sí yo digo, déjenlos en paz, nada más, déjenlos que hagan sus cosas, güey. Déjate de mamadas, hasta a nosotros nos pasa, a un nivel, a un nivel menor, pero nos pasa, güey, Tú me estás confundiendo, yo no soy. No, no, o sea, bueno, aquí, por lo menos en RTV que tenemos cinco años, güey, no mames, güey, qué cabrón, güey, o sea, la gente de repente llega a un pinche nivel de que, o sea, su cometido es chingarte, güey, o sea, ellos quieren causar un pinche daño y se, ¿cómo se puede decir? Se empeñan, güey, El pedo con esa madre que está chavito, güey, sí, exactamente, eso es a lo que voy, porque lo que yo veo es que esto no va a cambiar, güey, el internet no va a cambiar, va a empeorar, güey, esa pinche gente que quiere chingar lo va a seguir haciendo, güey, y así como chingan a uno, van y chingan a otro, y van y chingan a otro. Y el pedo es que no puedes regular internet tampoco, güey, necesitas empezar a bloquear, porque no es solución eso que digan, no, que legislen, no es solución, hay que empezar a bloquear, hay que empezar a hacer ese tipo de cositas, güey, y agarrar una piel más gruesa, güey. Una cultura más en que la gente aprenda a mandar a la chingada este tipo de cosas, porque si no, vamos a tener chingo de gente bien afectada, güey, ese es un pedo, pero pues por lo pronto este morro de, tiene como 20 años, güey, 20 años, y en un año exponerte así, qué cabrón, o sea, qué cabrón para bien, porque musicalmente creo que ha hecho cosas, pero luego qué cabrón, güey, a que ya, o sea, de la nada, se hace un güey que todos se ubican en la calle, güey, y que te ubican porque te digan qué chingas de tu madre. Sí, creo que los dos van a seguir cantando, tanto Yulida como este morro, y sí creo que por una parte estoy tomando el lado de ellos, pero también creo que no debemos llegar a un punto en donde los victimicemos tanto, digo, tienen unas carreras bastante chidas, y nada más, el morro, pues qué, ni modo, pues es parte de él, y la morra, pues. Que va a estar en este morro, por eso, por cierto, va a estar en el Pal Norte del que estuvimos hablando. Vayan a verlo. En el pinche Pal Norte. Güey, otro tema que teníamos que era lo de esta cabrón, porque es muy de percepciones. No sé cuál te vas a tocar, me da miedo. Es que es el, es el de Trump. Ah, ya. El terrorismo. Sí. Y la pinche respuestota que se aventó el presidente el día de hoy. Yo, la neta, a veces como que, mira, en temas de política y eso, ya estoy como en una postura de que, ay, güey, ya chole, güey, o sea, las chinches, las chinches, las pinches chingaderas que están pasando, güey, se las dijimos desde hace dos años, güey, desde campaña y la chingada decíamos, güey, este vato, o sea, no hay que mucho confiarle porque no mames, o sea, este pedo. Aparte, güey, que otra cosa está súper mal, no puedes confiar todo en una persona, güey, es un pinche humano, güey, que así la va a cagar también, pero lo que, güey, es, pasó hace cuánto, hace una semana, dos semanas, lo del asesinato de esta familia, LeBarón, que cabrón, güey, porque había niños ahí, o sea, algo de la verga, güey, o sea, cuando hay niños y dices, no mames, güey. güey, ellos de seguro tenían tratos con el narcotráfico, güey. Güey, y es increíble que hay raza que sale y dice eso, hay toda una historia, güey, hay raza que sale y dice, no, es que esos vatos, esa pinche familia, para empezar, ¿qué hacían aquí? Eran güeros, güey. Sí, güey, o sea, es increíble, a ver qué chingados fue lo que pasó, porque también se habla de unos temas ahí con los terrenos y... Y sí, hay una historia grande de conflictos que tienen ellos, pero si vives en un país en donde esos conflictos se resuelven masacrando a toda una familia, hablas de que estás en un país en donde la seguridad está de la verga, güey, o sea, no estoy... Extrañamente cuando en este año ya iba a mejorar, pero a lo que voy también es, bueno, pasó este pedo y a raíz de eso en Estados Unidos hubo mucho movimiento con este tema del narcotráfico y de pues la gente que se dedica a eso y Trump declara el día de ayer a un programa. Con Bill O'Reilly. Porque no es nada oficial, es que también es muy de Trump. Otra de las mismas cosas que Trump nada más vomita, güey, y le da material a los medios para que... El punto aquí es que a ti te parece mal si Estados Unidos si lo hiciera, mira, no te hablan de una invasión, No tienes que decir de qué estamos hablando. Ah, bueno, porque estamos hablando de que Trump declaró en una entrevista que él ya iba a clasificar el narcotráfico en México como terrorismo. Como terrorismo. O sea, y inmediatamente... Continuemos, tengo que preguntar. Tengo chingo pendiente de que traiga mocos, no sé por qué, güey. No, no traes, no traes, no traes. Excelente, gracias. Tu cavidad no sale muy grande, pero no traes. Pero lo que voy es, pasa esto de que él declara eso, inmediatamente la gente sale y dice, nos van a invadir. Ya nos van, ¿por qué? Porque salen estas pinches referencias que en verdad ni sé si, o sea, están bien fundamentadas de que, no, es que Estados Unidos donde dice que hay terrorismo va e invade. Donde dice que hay armas van e invaden. Y lo han usado como excusa para invadir injustificada. no lo fue. Estados Unidos tiene toda su historia en guerras, güey, y muchas de ellas han sido totalmente injustificadas. Estados Unidos utiliza las guerras para enriquecerse. Eso es cierto. Sí. No podemos cegarnos a que tiende a hacer eso. Lo que yo quiero hacer es que si nos invaden nos van a dar ciudadanía. Bueno, espérate, y yo en la mañana estaba leyendo un artículo al respecto y decía, bueno, ¿qué pasaría? De entrada, esto de que si se declara como terrorismo no es de que va a venir el ejército de Estados Unidos y va a llegar con sus banderas y las va a poner. No, ese pedo no pasaría. La situación aquí sería que el gobierno de Estados Unidos pondría más atención en unas cosas y una me llamó mucho la atención que era van a checar la gente que debe estar encargada en México de combatir corrupción, de hacer su jale. Si no lo hacen, ellos estarían encargados de señalarlos, de decir, este pendejo está, mira, anda haciendo este pedo, anda haciendo esto otro, entonces póngale atención porque está mal. Yo leí un artículo, creo que de proceso, si no me equivoco, donde hablaba, decían que nos convenía que Estados Unidos tratara al narcotráfico como terrorismo, no tanto por lo que vendrían a hacer en México, sino por lo que tendrían que hacer ellos en Estados Unidos, que como sabemos son también parte del problema. Habla de que tendrían que... Sí, güey, porque ¿a dónde va a tomar la pinche droga? Exactamente. Obviamente. Entonces ellos tendrían que controlar un poco el armamento por si tendrían que asegurar de que no hubiera tratos de armamento con países con actividad terrorista, tendrían que revisar las cuentas bancarias de personas poderosas y si son gente que tiene nexos con el crimen organizado, ya que es un acto terrorista, no podrían tener cuentas bancarias en Estados Unidos, lo cual se dice que es una gran riqueza la que tiene Estados Unidos en base a cuentas bancarias del crimen organizado. Ajá, huevo. O sea, son varias acciones que tendrían que tomar ellos de su lado que harían que Trump fuera muy poco popular con los banqueros, güey, y con la NRA, con la asociación de rifle, güey. Que quién sabe si realmente vaya a ser eso. Que avientan ellos. O sea, yo de entrada cuando oí este pedo y lo primero que pensé, o sea, aparte de que todo lo que dice Trump no lo creo, digo, no mames, güey, o sea, este pedo empezó con el tema de los migrantes que no lo soltaba, ahora va a agarrar esto, o sea, es meramente un pinche tema de campaña, pero vamos a situarnos en un universo en donde sí ocurre esto que está diciendo. El artículo de proceso... De entrada te digo algo, leí también, si esto ocurriera, por ejemplo, las zonas que están en peligro por el terrorismo, puedes pedir asilo político en Estados Unidos. Ah, ¿sabes? Sí, güey. O sea, tampoco les conviene. Yo voy a ir preparando mi casa de campaña. Sí, sí, sí. No, no, sin casa de campaña porque eres víctima del terrorismo. No, pero, bueno, así. Este, el punto, güey, no, 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 desconozco el tema, pero sé que en Afganistán y en Irak, en esas zonas, güey, gente que les ayudaba al ejército mexicano, que eran traductores, mexicano, ARMY, que eran traductores, güey, sus procesos de visa eran larguísimos. Muchos de ellos no lo obtuvieron y los mataron a chingar su madre ya por ayudarle al enemigo, pero ese es un tema aparte. El punto es, güey, como dice ese artículo de proceso, Estados Unidos se vería obligado a encargarse de su propia mierda, por así decirlo. Pero, sí debo decir que yo sí creo a Estados Unidos totalmente capaz de, si tiene intereses en México, mandar unas tropas para acá y a qué te causaría pedo. Sí, a mí sí, güey, porque históricamente... ¿Por la soberanía y este pedo? Independientemente, o sea, históricamente Estados Unidos no ha dejado bien los lugares que, en donde ha ido a pacificar o a sembrar la semilla de la democracia o sea lo que sea que va a ser. Hace un desvergue, hace un desvergue, güey, deja las cosas peores, güey, porque quita las estructuras que ya existen y le da poder a gente más radical, güey, gracias a eso salió la ISIS y todas esas mamadas son propiciadas por Estados Unidos, güey. O sea, ahora... Son capaces de venir a hacer un desmadre, irse y que estemos peor, güey. Pero, de repente, y está el punto de vista también de decir, güey, pues qué mamalón que vinieran a hacer algo porque al parecer aquí no hacen nada. Sí, pero se me hace que es una visión un poco limitada, güey. Creo que si analizas un poco la trayectoria de Estados Unidos en ese tipo de asuntos te darás cuenta que es un poquito más complejo que eso, güey. Y inmediatamente cuando pasan este tipo de cosas lo primero que pienso es hay que ver la mañanera. O sea, ayer, el día de ayer cuando me entero de esto dije, pues bueno, a ver Andrés Manuel, ¿qué hice? Porque siempre ha sido muy incisivo en el tema de que pues no dejaría que entraran aquí a México. y hoy me sorprendió. Ahí sí digo, no hombre, se la mamó porque resulta que le preguntan sobre ese tema. ¿Sí lo viste o no? Le preguntan sobre ese tema y el vato dice, yo, así con la respectiva pausa, yo no voy a hablar del tema porque estamos en víspera de Acción de Gracias. Ah, sí leí algo así. Se la mamó, Bueno, sí dijo, es como que ayuda así intervencionismo, dijo, sí lo dijo al final, pero o sea, fue como que desde un principio yo traía la onda de que sabes qué, no voy a hablar mucho, voy a, o sea, como que yo digo que ya traía ensayada esa pinche frase y nomás la quería soltar y lo otro, o sea, no quería hablar mucho el tema y soltó a esa mamada, pero si dices, eso de Acción de Gracias, pues qué chingados, o sea, ese pedo, a México qué, no, 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 es, güey, la mañanera, no sé cómo la sigues viendo. y por cierto, pues tienes que verla, güey, de repente, porque sí, pues tienes que estar pendiente. Yo no me tengo que hablar contigo una vez a la semana. No, pues tienes que estar como que ahí al pendiente, porque fíjate, por cierto, también se hizo mucho pedo esta semana porque Brozo se va. Ah, sí, mi Brozo. Y chingo de gente empezó luego, luego a decir que. Que qué bueno. No, deja tú que qué bueno. empezaron las especulaciones de que ya lo censuraron, ya Andrés Manuel. Y fíjate ahí, no lo creo. Yo tampoco lo creo. No creo que pase. Yo creo que sí mantener un programa como el de Brozo ha de ser una feria, güey. Y a lo mejor sí tuvo asuntos ahí con la, con sus jefes, Fíjate que ni eso creo yo porque él lo explicó, él lo explicó y dijo pues simplemente ya no se podía costear este programa y sí te lo creo porque es un güey que no, no va él solo. O sea, a donde vaya sabes que es su sueldo y el de como diez cabrón. Ahora sí, hubo un, 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 un problema técnico. Un problema técnico va a sentir usted como un salto pero es normal. Sí, así pasa. Pasaremos al tema de Ricky. Ricky Gervais. Qué es lo que pasa con ese güey? Nada más quiero tocar rápidamente el tema de este vato, Ricky Gervais. No está bien, nos quedan como quince. No, sí, pero está bien. Un cómico que en mi opinión. güey, que, Ah, ¿qué me he visto? No, ya la viste. Ah, La de la que habíamos dicho. Ok. Ah, ok, sí, sí, sí. Así que. Ok, entonces rápidamente, Ricky Gervais es un cómico que en lo personal yo mamo muchísimo. es un vato que tiene una comedia muy, muy, muy bien estructurada y que aparte le importa un huevo lo políticamente correcto. El vato simplemente considera que es chichoso. Está súper cabrón eso, güey, porque te echas. Yo digo que hay como un, son como niveles, güey, o sea, si eres, dices cosas que son políticamente incorrectas, como se dice, inmediatamente, güey, saltan a chingarte y hay chingos que en corto se, ah, ya se, se, les, como decía un amigo, les bajan bandera y ya no hacen pedo y hay otros que, ah, sí, a la verga. Con más ganas, yo también y que la ching, y ya, brincas eso, güey, y ya, te los chingaste. O sea, ya saben que, ah, ese güey es el cagapalo, güey, no lo vas a callar el hocico ni nada. Sí, sí, exactamente, si te vale madre, tú vas a tener a tu audiencia y ya. Y ese güey es uno de esos, pero aparte de su comedia, aparte de que es, da mucha risa, güey, siempre trae mensajes más profundos y la madre. Están bien cabrones, El punto es que ese vato ha sido el anfitrión de los Golden Globes en cuatro ocasiones, güey, y fue un parteaguas en la historia de los Golden Globes y de todos los programas de, de premiación en Estados Unidos porque el vato básicamente se subía y troleaba a todos los artistas y a la misma organización con bromas bien pasadas de verga, como presentaba a los, a los que iban a, a los presentadores, de maneras súper cabronas, como Mel Gibson, ese señor tenía, tuvo pedos de alcoholismo cabrones y en contra, en contra, se tuvo enfrentamientos con la policía por el alcohólico y la madre y el vato apenas estaba rehaciendo su carrera, lo invitan a los Golden Globes y como lo presenta Ricky Gervais es con una cerveza así en el podio. Sí. Y dice, ah, me gusta mucho una cerveza como, como a cualquier otra persona, menos que esa persona sea Mel Gibson y así lo presenta. Pero no lo tomaban a mal. No, cómo no, güey. Ahí, ahí no lo tomaban a mal, o sí. Puta, güey, al siguiente día los medios, no, chingos de raza encabrenada, pero por ejemplo Mel Gibson y la raza que estaba ahí. Tim Allen lo tomó malísimo, güey. Tim Allen. Y hizo, se burló de, se burló de esta, de Caitlyn Jenner cuando apenas estaba saliendo que traían el mame de Caitlyn Jenner, ahí se llama la que antes era Bruce Jenner, ¿no? Caitlyn Jenner. Sí, el papá de. Se burló, pero el pedo es que él explica muy bien que no se burló de el hecho que era transexual, se estaba burlando de la persona en sí. Es que él dice, güey, algo muy cabrón, porque sí, sí de repente su comedia es como que te termina chingando, o sea, a unos y, o sea, de repente si sientes que el chingazo también te llega. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso cuando el vato habla de los gordos, dices, no mames, güey, y sabe, ella dice algo muy cabrón, güey, porque dice, yo, este tipo de comedia lo hago sobre situaciones que las personas deciden tener o sobre las cuales tienen control. Que con la voz de una no siempre es cierto, güey, pero no siempre es cierto, hay más aristas, güey, o sea, hay más cosas, pero el peor es que estás viendo un show de comedia, güey. Sí. No vas a un show de comedia a informarte sobre. También, pero yo en mi caso cuando he leído y he visto algunos de sus chistes y digo como que, güey, pues es cierto. O sea, güey, ese vato es parte de los cómicos que ahí me maman, que es Ricky Gervais, Louis C.K., güey, que el pobrecito está fuera de órbita ahorita, güey. Louis C.K., Dave Chappelle, güey, Dave Chappelle es un genio para la comedia, güey. Este güey, Louis C.K. fue el que se la jalaba, ¿no? Ahí enfrente de las gorras. Sí, sí. Sí, güey, el vato. ¿Quién no? No. Todos alguna vez hemos querido jalárnoslo en público. No, pero, güey, este vato, su pedo era ese, ¿no? Que le gustaba que las morras lo vieron. Sí, pero ¿sabes qué? Hay versiones en donde dicen que el güey, de hecho, pedía permiso, güey. Me das chancita de jalármela y que me veas. Mira, ponte aquí. Y que me veas. O sea, que no era tan turbio como parece y que no era un cómico poderoso cuando lo hacía. Y sí creo que cuando salen estos pinches chismes, los revientan a más no poder, güey. O sea, güey, tú me platicaste de un güey, ¿quién era? Recuérdame. Andy Signor, güey, de YouTube. Que este vato, él, una morra lo acusaba de chingo, de cosas que había hecho. Sí, pero al final, sí las había hecho, pero con consentimiento de la morra. Y la morra no se esperaba que él también sacara sus pinches. Ya después de que lo corrieron y todo ese vato, Andy Signor, búsquenlo ahí en YouTube. Este, primero salió que era un acosador, lo corrieron. Siendo una personalidad de YouTube, como quiera, su nota salió en todos lados. Luego él sale y publica las conversaciones que tuvo con la chava, donde era bien claro que era con su consentimiento. Y a todos les valió verga, güey. Ningún periódico, ningún portal de noticias. Y ya lo habían chingado, güey. Y no regresó a chambear. Tiene su canal, pero no regresó. Pero no, pero está, como estaba demandando la empresa que lo corrió, no podía publicar esas conversaciones antes. Pero al final, él no perdió el caso. ¿Por qué le mostró eso? Creo que está en curso todavía el caso, pero ya es seguro. Creo que, no, creo que sí ganó el caso en contra de la compañía. Así lo ganó. Y el punto es que hay una, por ejemplo, de este Louis C.K. hay una, un beat de comedia de Dave Chappelle muy bueno donde habla de eso y donde dice que el testimonio de una comediante decía que Louis C.K. se masturba enfrente de mí, arruinó mi sueño de comedia. Y dice Dave Chappelle, sí, déjame decirte que nunca tuviste un sueño. Imagínate que, que el Dr. King, Martin Luther King hubiera dicho, este, tenía un sueño, pero Louis C.K. se sacó. Pero ese es otro punto. A lo que voy es de que después lo invitaron cuatro años seguidos a Ricky Gervais a hacer el anfitrión, el maestro de ceremonias de los Golden Globes, mucha gente muy incómoda por el tipo de material que hacía porque realmente se burlaba de los actores, de la, de incluso de la organización de los Golden Globes en sí y después ya no lo invitaron. Y yo pensé, para empezar, era inaudito en ese entonces que invitaran a un anfitrión tantas veces seguidas. Y después de eso yo pensé que en esta época de corrección política nunca más lo iban a volver a invitar. Pero yo creo que ocupan ratings o algo porque va a volver a ser host de los Golden Globes. Y qué chido, porque al final, qué cabrón está haciendo. O sea, esperemos que ese sea un primer paso, por lo menos los Golden Globes lo están dando, de no limitarse por este tipo de chingaderas que están pasando de que la gente ya no tiene, ya no entiende la comedia, güey, ya no entiende cuando algo es un chiste. Entonces, qué bueno que ya lo estén tomando así, por lo menos en este caso, güey. Pero sí está chido, fíjate, yo no conocía mucho. Contraste total, déjame un paréntesis, contraste total de los Óscares que el año pasado iban a tener a Kevin Hart. Y ni siquiera hubo, no hubo presentador, Porque se está haciendo un asunto en donde cada presentador que tienes para los Óscares o para cualquier cosa necesitan tener como que un récord limpio en redes sociales que nunca hayan hecho una broma que podría parecer homofóbica o sexista o clasista. Pero no fue, fue en el caso, no, fue un director de cine, fue el pinche Brian, no. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que hizo? El de Guardiares de la Galaxia. Sí. Ah, sí, que le quitaron, no sé hasta qué película le quitaron, pero unos tweets que hizo, unos tweets que hizo hace 10 años. James Gunn, güey. Ándale, y algo sí pasó con Kevin Hart, hizo una broma, sí, pues la broma era medio homofóbica y lo que quieras, pero era una broma, un tweet y le quitaron la oportunidad de ser anfitrión de los Oscars y mejor dijeron, ¿saben qué? A nadie. Sí, no hubo nadie. Los Golden Globes están haciendo todo lo contrario, si es que bien por ellos, trae a Ricky Gervais. Ojalá y le vaya muy bien a ese güey. Sí, y sí está muy chido, si no han checado ahí su comedia, yo hoy me di a la tarea de leer más de él y ver algo y sí está muy chido y dice, el güey está en The Office, qué chingo de raza, decíamos el otro día, The Office es como, pero está en The Office, él es el creador de The Office, pero la original, la de Inglaterra. Ajá. Oye, otro tema, ya para finalizar, no otro tema, sino la recomendación, porque la vez pasada recomendamos una película, ¿no? No te recuerdo. Sí, fue la de Polvo, se llamaba. Ah, sí. Pero ahora queríamos recomendarles una serie, que güey, no mames. Y de hecho, va muy bien con lo que estábamos hablando de Ricky Gervais, porque es ese tipo de humor como The Office, la original, la de Estados Unidos, muy de aquellos rumbos del continente. Sí, y está bien chingona, porque yo te decía a ti, es una pinche serie que yo no la quería ver, güey, fíjate, es que extraño. ¿Y quién te obligó a verla? Dulce, mi esposa me obligó y me dijo, tienes que ver esto, y fue mucho tiempo el que me estuvo diciendo. Estoy bastante seguro que yo te la recomendé y te valió verga como todas las cosas que te recomiendo. Tal vez, pero Dulce fue la que estuvo friegue y friegue que la viera, y la vi, y es Derry Girl, y sí me quedé de no mames, güey. Está en Netflix, hay dos temporadas en Netflix. Qué chingona serie, pero yo te decía algo, yo no sé, güey, si es que a mí me llegó chingos porque me identifico con las pinches situaciones que pasan ahí, porque habla un tema para una sinopsis, ¿cómo podría decirlo, güey? Déjame el aviento, ha sido súper chinga, güey. Un grupo de chicas irlandesas viven su juventud en una época en donde están en medio de disturbios sociales, tienen décadas en guerra, y hay ejército en las calles, y las cosas están muy graves, investiguen un poco de trouble, se dice en inglés, creo que son disturbios en español, no estoy seguro, el punto es que viven en una situación de guerra constante y de peligro en las calles, y la serie se enfoca en la vida de estas cuatro chicas, si no me equivoco, y un chico, y un güey, y siguen su vida en una escuela católica, en la prepa, lo interesante es que realmente sigue la vida de ellas, güey, de sus problemas tan insignificantes, güey, tan pendejos, güey. Sí, son problemas tan pendejos que ellas te los plantean como no mames, y afuera está la pinche guerra, güey. Pero eso como ellas, como están acostumbradas, y ellas no les importa, a nosotros tampoco, güey, y es como, o sea, están estos pedos, y por ejemplo, en la primera temporada como que no te das cuenta de lo grave que es, hasta una escena de segundos, güey, que dices no mames, güey, o sea, toda esta pinche temporada estuve con los pedos de ellas, pero en verdad afuera pasaba, y te digo, a mí me recuerda mucho a lo que pasamos, en el caso de nosotros, en esta ciudad. Se siente muy personal a pesar de que es el otro lado del mundo, güey, y otra cultura totalmente diferente. Tal vez porque nos tocó una parte de la historia de México, donde se pusieron las cosas de la chingada mientras nosotros estábamos en la escuela, y el, o sea, todo ese pedo te hace sentir muy identificado, y hablo a los pinches pedos que hubo aquí con la violencia, con la inseguridad, y de verdad, de verdad, muy recomendable, las dos temporadas están muy chidas. Están muy buenas. Para empezar, haciendo un lado eso, güey, es chistosa la serie. Sí, de madre, güey, de madre. Digo, es un humor muy seco, muy sarcástico, sí son personas que siempre se están metiendo en problemas innecesarios, muy irreverentes, si gustas, pero muy buena. Sí, está muy chingona, la actuación de esta morra, no recuerdo su nombre, pero está bien chida. No lo sé pronunciar, pero es como que Say Roach, no sé qué. Sí, parece como un gato. Güey, la serie, la creadora, la basó en su propia, su propia juventud, güey. Y desde las canciones que usan, ya son como íconos de allá del pueblo ese, ¿no? Sí, sí, ya tienen como que unos murales y todo, porque pues de verdad posicionaron ahí. Y es algo que se siente, a pesar de que no conozco nada o mucho de la cultura, se siente la autenticidad de las personas que están hablando, y también güey, todo es el pinche combo, güey, porque es lo chingona de la historia, lo chingona de la, de todo el humor que maneja, y la música, que eso sí lo puedo decir, no es spoiler, porque la mayoría de la música está a cargo de los Cranberries. De los Cranberries. Retomaron los pinches éxitos más cabrones de ese grupo, y los pusieron, güey, es que hay algo, güey, que cuando una canción la pones, en la escena adecuada, güey. Te remonte. Sí, no, está muy buena, de verdad, muy recomendable. Estamos haciendo sonar muy heavy, pero realmente no, el mensaje de la inseguridad y todo eso, para poner un ejemplo, hay una escena en donde tienen que cancelar clases, porque hay conato de, no sé qué más, amenaza de bomba o algo así, y la mamá, la mamá de la serie, en lugar de preocuparse por la bomba, se preocupa porque, chingada madre, tengo que pasar todo el día con mi hija aquí, en la casa, yo iba a descansar. Sí, sí, es como que acostumbras tanto que ya es algo como que. Bien, bien recomendable, se llama Dairy Girls, está en Netflix, dos temporadas. Dos temporadas hasta ahorita. Así que, y si va a haber tercera, no sé. ¿Quién sabe? No sé, porque ya también son muchos, hacer poquitos episodios, y a lo mejor hacer otra temporada, quién sabe. Oye, me estaba aventando también, digo ya nada más como dato extra, hay una de Maradona, ¿ya la viste? No. Ya la vieron. ¿Se llama Polvo también? No, no, la de Maradona, es la de Maradona y los Dorados, era el equipo. ¿En México? Sí, pero no en Sonora, creo, no una cosa así. cuando estuvo aquí en México. güey, está con madre, está chido, pero bueno, ya el próximo hablaremos de ese, y pues, por este episodio, fue todo. Ojalá y esté chido el episodio. sí, sí, disculpe usted ese salto, que se sintió, pero fue un problemilla leve. ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Este cómo se va a llamar? Dijiste una palabra, pero no me la, no me la grabé. chiri, no sé qué, algo dijiste, pero. Ah, sí, no me acuerdo qué dije, pero sí, sé que lo dije. No sé, pero ahorita la checamos para, para saber cuál va a ser el nombre, así que muchas gracias por escucharnos, yo soy Luis, el que dibuja. Yo soy Paco, el que no dibuja. Bye, bye. Bye. Bye.